hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de canela que es un escándalo fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado te va a sorprender si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos un litro y medio de leche 150 gramos de maicina 2 cucharaditas de canela molida 400 mililitros de leche condensada mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dale a me gusta y de esa manera no perdás ninguna receta nueva una vez lo tenemos lo mezclamos y lo llevamos al fuego mezclamos de nuevo poco a poco y veis notando que está espesando y la canela está fundiendo del todo ya lo tenemos lo vertemos en el molde lo utilizamos por arriba perfecto y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor y como sabéis en el internet pasa el tiempo rápido ya lo tenemos lo desmuzlamos quitamos el papel ponemos un plato encima y le damos la vuelta quitamos la base del molde quitamos el papel mira, mira, mira que pinta lo rociamos con un poquito de canela molida y así de bonito y ahora os voy a mostrar como queda por dentro lo más importante como las personas y ahora os voy a mostrar como las cosas fácil, rápido y riquísimo mira, 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 mira que gris espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias.